Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. A pesar de la propuesta del Ministerio de Salud de unificar la atención primaria en los consultorios populares de la red Barrio Adentro en el Estado, estos establecimientos presentan huellas de deterioro y falta de mantenimiento. Tal es el caso del consultorio popular de El Cojo, que luce como una casa abandonada, con filtraciones, humedad, calor y falta de insumos. Los médicos hacen lo posible por dar la cara y brindar atención a los pacientes. Los vecinos aseguran que cuando el centro fue inaugurado, contaba con servicios de oftalmología, ginecología e inmunización. Actualmente, solo ofrecen el servicio de medicina general, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Dejaron de realizar las citologías y el despistaje de cáncer de cuello uterino por la falta de condiciones en el consultorio. Al parecer, el módulo se está cayendo, a pesar de que la comunidad desde hace 5 años ha presentado varios proyectos para su recuperación, pero aún siguen esperando. En los centros, el personal pide que además se aumente la seguridad, pues han sido víctimas de Lampa en numerosas oportunidades. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés.